El Departamento Norte de Santander Estaremos hablando con ellos, estaremos conociendo cada una de las propuestas que tienen para el municipio de Ocaña en diferentes temas importantes que tienen que ver precisamente con las necesidades de la comunidad. Iniciamos precisamente este recorrido, este tiempo de diferentes campañas con el candidato al consejo del municipio de Ocaña, Jan Bergel, por el Partido Conservador, quien estará hablando con nosotros sobre propuestas importantes. Jan, bienvenido y pues hablemosle a los ocañeros, quien es Jan Bergel, por qué aspira al consejo del municipio de Ocaña. Muy buenas tardes Mario y muy buenas tardes a todos los televidentes de TV San Jorge. Felicitar también a TV San Jorge en sus 21 años de programación propia y en los 27 años de existencia. Jan Bergel es un dibujante técnico del Instituto Técnico Industrial, ingeniero de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. También soy especialista en auditoría de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander y soy especialista en formulación y evaluación de proyectos de la ESAP. Además de eso vengo haciendo un trabajo en el sector público desde hace más de 12 años y vengo trabajando con las comunidades. Además de eso Jan es un amigo que van a tener siempre, un amigo con el que cuentan, las personas que me conocen, conocen de mi don de gente y de mis capacidades como profesional. En camino al consejo del municipio de Ocaña por el partido conservador, ¿cómo inicia Jan Bergel esta campaña, llegando a las comunidades, dándose a conocer y precisamente enfocándose en estas propuestas que tienen que ver con temas importantes en la actualidad? ¿Cómo es que Jan Bergel quiere ser concejal del municipio de Ocaña? Vea Mario, esto es un trabajo que nosotros iniciamos ya hace más de un año con un grupo de amigos, un grupo de profesionales y personas con mucha experiencia en el ámbito público que han venido colaborando con este proyecto. Es un proyecto de todos, es un proyecto de toda Ocaña donde queremos empezar a darle un cambio al complejo edilicio, donde queremos llegar a proponer nuevos proyectos, a trabajar de la mano con el alcalde, a trabajar de mano con la administración y lograr que se hagan realidad todos los puntos que se están manejando dentro del plan de desarrollo de la alcaldía. La idea es trabajar con ellos directamente, hacer un énfasis en cada uno de los puntos que se han venido tocando actualmente y que han sido debilitados en Ocaña, como es el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema del apoyo a los artistas, el tema también del apoyo a los deportistas y seguir haciendo, entablando comisiones para trabajar de esa manera y lograr que se logre el apoyo para Ocaña y para todas las personas que tengan un proyecto y que quieran salir adelante en temas de emprendimiento. ¿Cómo poder recopilar el tema de la cultura, aparte de los que ya la conocen, de los que tienen sus experiencias en expresiones artísticas, pero cómo mezclar este tema de la cultura con aquellos que no la conocen? Es decir, la cultura puede ser un enfoque muy importante para la paz, para la seguridad en el municipio de Ocaña, ¿cómo llevarle a esos ocañeros que precisamente no conocen de la cultura de la ciudad que se enfoquen en ese tema específico? Vea Mario, ese es un tema muy importante que hay que tocar, Ocaña carece de casa de la cultura, en Ocaña no tenemos casa de la cultura, nosotros hemos venido trabajando con la ayuda del profesor Teninea Pacheco y el profesor Fabio Lociano y algún otro grupo de artistas que han venido apoyando el tema, el tema de hacer el complejo multicultural de Ocaña, estamos haciendo un proyecto grande donde se puedan demostrar todas las artes escénicas que se dan en el municipio, donde los cantantes tengan su espacio, donde los niños que bailan, las personas que quieren su grupo de danzas tengan donde ensayar, donde las personas que quieren hacer su grupo de teatro tengan donde hacer sus obras, y que todas esas personas que de una u otra forma quieran conocer y quieran emprender caminos por el arte y la cultura, vayan allá y también tengan su espacio. Se ha comprobado, Jan, que los consejos de seguridad a veces no dan resultado, las reuniones o precisamente los encuentros en la corporación del consejo del municipio de Ocaña no dan proyectos de acuerdo, ¿cree usted que el consejo debe descentralizarse a los sectores de la ciudad, que la comunidad conozca a los concejales, que de la mano los concejales conozcan las diferentes propuestas que necesita la comunidad y que desde ahí, desde la gente, salgan los proyectos de acuerdo para la ciudad? Mario, desafortunadamente en el grupo de concejales que forma Ocaña, muchas veces la gente no conoce ni de dónde son, ni cómo vienen, ni cómo llegaron al complejo y delicia. Hoy en día esos comités sí hay que hacerlos desde los sitios donde realmente se necesita el apoyo de la comunidad. Yo creo que estos temas de seguridad y estos temas de apoyo hay que hacerlos desde los barrios, desde las comunas, desde los colegios y que la gente conozca que se está haciendo un trabajo por Ocaña, que se está trabajando por Ocaña y que no se está trabajando escondidas ni en horas de la noche como se está haciendo actualmente. Yo creo que sí hay que ser visible el trabajo de los concejales, mostrar que realmente se está trabajando por una Ocaña. Necesitamos que Ocaña vuelva a tener el respeto, que la gente crea en Ocaña, que los comerciantes tengan su seguridad, que los deportistas tengan su apoyo, como lo repetimos anteriormente. Necesitamos creer en Ocaña. Ocaña merece respeto, no solamente que el consejo se dedique a vender los temas de Ocaña o darlo en concesión. Yo creo que es un tema que también hay que darle un alto y empezar a respetar los bienes públicos que son de toda la comunidad y no de unos cuantos. Hay que meterle el gol a la seguridad. Yo creo que sí, Mario. Ya es hora de darle el desplazamiento y empezar a ganarle. ¿Cuál es la primera acción que hará Jan Bergel si la comunidad de Ocañera le da la oportunidad el 27 de octubre de ser concejal del municipio de Ocaña? Conocer de antemano, Mario, el plan de gobierno que lleva nuestro alcalde. Yo creo que esa es la primera tarea que tiene que hacer cada uno de los concejales. Lograr las metas de ese plan de gobierno y que se cristalice de buena forma el trabajo que se está haciendo por parte de los profesionales que diseñaron ese plan de gobierno para el bien de Ocaña. Es un tema de respeto, vuelvo y le repito con Ocaña, es un tema de que todos tenemos que trabajar de la mano y lograr que esos planes de desarrollo se lleven a buen camino y así todos queden con la tranquilidad de que se está haciendo un buen trabajo por Ocaña. Finalmente, Jan, en un minuto, su invitación a la comunidad de Ocañera para que vote por usted al Consejo del Municipio. Invitar a la comunidad de Ocaña a ser parte de este proyecto que no es solo de Jan Bergel, es de todos. Acompáñenme en el tarjetón con el número 10C10 del Partido Conservador. Voy a estar trabajando por las comunidades, tienen un amigo en el Consejo, voy a estar disponible para la ciudadanía Ocañera 24-7, las 24 horas del día, los 10 días de la semana, trabajando, resolviendo los inconvenientes y las necesidades que ustedes tengan. Espero también lograr de la mano de la administración todos los objetivos que se están planteando y llegar a cambiar a Ocaña y hacer a Ocaña una Ocaña mejor. Ahí escuchábamos a Jan Bergel, el candidato al Consejo del Municipio de Ocaña, con sus propuestas. Estaremos escuchando y compartiendo con más candidatos precisamente para que este año todos ustedes conozcan sobre los aspirantes a las diferentes corporaciones y también a la Alcaldía del Municipio de Ocaña. en este espacio del canal comunitario TV San Jorge, elecciones 2019. Agradecemos a Mr. Pub en el Centro Comercial Santa María y también a Tienda Gajer por ser los patrocinadores de esta sección.